Según el Ministerio de Salud y de Protección Social, a mitad de noviembre de este año se han aplicado alrededor de 51 millones 955 mil 48 dosis y se sigue trabajando para que las personas dispongan de la vacuna. Desde el pasado 16 de noviembre, el Gobierno Nacional estableció que en lugares culturales, centros comerciales, restaurantes, entre otros, se está exigiendo el carnet de vacunación vigente. Ten presente que vacunarse es la manera de cuidarte a ti y a los demás. Por esto, la universidad cuenta desde hace algunos meses con el punto de vacunación ubicado en la Meroteca y el lugar para toma de muestras que se encuentra en la Plaza Central. Puedes acceder de manera voluntaria a este servicio. Las personas que hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, Pfizer o Moderna pueden aplicarse la segunda 30 días después de haberse puesto la primera. Recuerda que también puedes aplicarte los refuerzos de segunda y tercera dosis en los horarios de 8 a.m. a 5 p.m. Adicionalmente, los miembros de tu familia también son muy importantes. Por ejemplo, el pasado 22 de octubre se realizaron jornadas de vacunación para niños y niñas del jardín infantil y el 17, 18 y 19 de noviembre se abrió el punto de vacunación en la Meroteca Nacional contra SARS-CoV-2 para niños entre 3 y 11 años. En la UNAL pensamos en tu bienestar. La UNAL está contigo. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.